Estamos con el licenciado Alejandro Ábalos Rincón, que él es director de equidad educativa de la Secretaría de Educación de Guanajuato. Hay muchos temas educativos y diversos ángulos. Gracias, gracias Alejandro por estar aquí. Bueno, nos vienes a hablar del tema de los calendarios escolares. Hay un cambio que puede ser optativo del calendario escolar del año que entra. El año escolar me refiero. Sí, claro. De hecho es una propuesta, una acción que se ha reunido realizando desde la Secretaría de Educación Pública a partir de la modificación de la ley, donde establece y promueve la reforma de la Ley General de Educación, donde establece la posibilidad de que las escuelas puedan, a través de un proceso de trabajo colegiado, decidir qué tipo de calendario utilizar. Y es a partir de un planteamiento nacional y también estatal, que hemos hecho con una justa aquí en la Secretaría de Educación de Guanajuato para el calendario nacional. ¿Qué diferencias entre ambos calendarios? A un calendario de 200 días, que es el que estamos obligados todos a cumplir, o sea, realmente el planteamiento es que todas las escuelas cumplamos con 200 días efectivos de clase. Y hay un calendario alternativo que tiene el propósito de tomar en cuenta las condiciones geográficas, culturales, sociales de las escuelas. A partir de eso, creo que es como muy importante reconocer que no es que se estén generando o quitando días de clase, sino realmente es cubrir realmente las horas de clase que están establecidas. Eso sí. Se hace un ajuste, nada más, tomando en cuenta que hay condiciones o las comunidades o las escuelas muchas veces requieren tomar o hacer acciones que no permitan como el cumplimiento de los 200 días, pero ahora está esta alternativa de que las escuelas puedan tomar el calendario de 185 días, que prácticamente es el mismo tiempo de los 200, el calendario de 200 días. Es decir, las escuelas al decidir tomar el calendario por 185 días, tienen que ampliar la jornada a media hora diaria. Bueno, ¿y quién decide esto? ¿Maestros, alumnos, padres de familia o todos juntos? Es un trabajo, creo que es algo muy importante que decir. Por primera vez yo creo que vivimos un proceso de trabajo colegiado entre todos los maestros, el director de la escuela. Ellos son los que deciden qué tipo de calendario decide plantear. Y eso es precisamente que ese plazo de decisión termina el día lunes, 20 de junio. Y a partir de ahí involucra también a los padres de familia. A través de los consejos escolares de participación social, los padres de familia van a conocer aquellas escuelas que deciden irse por el calendario de 185 días. Y entonces, pues dar así como su, vamos a decirlo así, su voto de confianza y aceptar esta modificación al calendario en su escuela. ¿Puede ser que en una misma localidad, León, por ejemplo, hay escuelas que trabajan bajo un calendario y otras bajo el alterno? Sí, sí, sí puede suceder eso. No los mente, no un problema. Hay criterios, hay criterios que están establecidos para poder tomar la decisión de los 185 días, que sobre todo están situados con cuestiones físicas. Una de ellas, cuando hablamos de cuestiones físicas, quiere decir que no sean escuelas de doble turno. La otra característica es que tiene que ser una decisión de toda la escuela, de todo el colegiado, con el visto bueno del Consejo Escolar de Participación Social. Y la otra es que si aquellos padres, cuando no hay una, cuando alguna condición no está cubierta por los padres, los maestros, los docentes que forman la plantilla de la escuela, pues entonces también, así como es, es una de las situaciones que propicia que no puedan tomar el calendario de los 185 días. ¿Y están preparadas, por ejemplo, las delegaciones en el Estado para contemplar ambos aspectos? Sí, de hecho, desde el mes pasado hemos estado realizando acciones de trabajo colegiado desde las escuelas, que hemos conocido cuál es la propuesta, los lineamientos. Al mismo tiempo se ha ido realizando un proceso de orientación a los directores, a los supervisores y a los jefes de sector, precisamente para la toma de decisiones. Esto, las escuelas a partir del día 20 de junio tienen que dar a conocer a la delegación regional, a través de la supervisión y de la jefatura de sector, cuáles son aquellas escuelas que tomaron la decisión de los 185 días. Después, la Secretaría de Educación, el primero de julio, notifica a las escuelas, aquellas que fueron aceptadas para tomar el trabajo de los 185 días. O sea, pasan por un filtro. Pasan y pasan por un filtro, sí, claro que sí. Entonces, ¿quién se... Cómo cuidar las condiciones, precisamente para que los realmente... ¿Les pueden remotar la decisión o no todo, en algún caso? Sí, claro, porque lo que se busca es una situación de favorecer el aprendizaje de los niños. El motivo realmente de ampliar la jornada a media hora y reducir a los 185 días, tiene que ver más bien con una condición situada en el aprendizaje de los niños. Si bien ese es el motivo del trabajo que se hace dentro del colegiado, precisamente para tomar esa decisión. Entonces, quienes opten por 185 días, trabajarán media hora más. Media hora más en el diario. Creo que hasta van a trabajar más que los de 200, ¿no? No, 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 hay un ajuste. Hay así como una relación que se va estableciendo por las horas de trabajo y finalmente se decide así como de que todas las escuelas podamos decidir... Esto pasa donde hay muchas fiestas locales, como en Guanajuato, que celebran el Día de la Cueva y el día del 28 de septiembre, etc. ¿Podrían optar por ese calendario? No, porque lo que es el propósito final es dar cumplimiento precisamente a las horas establecidas así para que todas las escuelas podamos trabajar con los niños frente a grupo. La decisión hace como de ir cambiando. Las escuelas tienen esta posibilidad de hacer un ajuste o de cambiar la fecha precisamente para dar cumplimiento con los 200 días o los 185 días con la jornada ampliada de media hora. Y tendrían que intercambiar. Y eso también se manifiesta a través de un acta y se da a conocer precisamente a las autoridades. Alejandro, esto hay que socializarlo con los padres de familia, ¿no? Muchos están ya muy bien organizados con sus horarios en la escuela. Si les cambia puede ser un conflicto, ¿no? Sí, esta es una etapa que vamos a realizar del 1 al 15 de julio, antes de que termine el ciclo escolar actual. Cuando ya las escuelas tengan conocimiento de que fuera autorizado la modificación al calendario escolar o la de 185 días por el de 200, hay una etapa de información a todos los padres de familia. También la secretaría haría público, a través de los medios oficiales, aquellas escuelas que retoman el calendario de 185 días. ¿Quiénes tengan 185 días entrarán a la misma hora y saldrán más tarde o se recorre hacia el inicio? ¿Cómo va a ser? De acuerdo, se plantea que se amplíe la jornada a media hora más tarde. Al término. Al término. Sí, lo que se busca es precisamente, y algo que se ha comprobado, que cuando los niños están más tiempo trabajando dentro de las aulas con sus compañeros y con el maestro, hay más posibilidades de aprendizaje y eso es lo que se plantea con la modificación al calendario. Muy bien. Otro día platicamos de otros temas, porque me imagino que en el área que ocupas la Dirección de Equidad Educativa, tienen mucho trabajo en estos momentos. Los temas de equidad están en la orden del día, ¿no? Claro que sí. De inclusión. Con todo gusto. Estamos trabajando todo lo que tiene que ver con población, con niños con discapacidad, con procesos educativos de los niños con discapacidad, la inclusión educativa, niños migrantes jornaleros, niños en situación hospitalaria, que presentan rezago educativo, indígena, la educación indígena en el Estado. Y con todo gusto. Muy bien. Muchas gracias, Alejandro. El licenciado Alejandro Valos Rincón es director de Equidad Educativa en la Secretaría de Educación de Guanajuato. Voy a continuar después de esta pausa.